Buenas tardes, mi nombre es Mayerles Caterina Zapata Galvis, tengo 22 años, me siento orgullosa de ser santandereana porque para mí ser santandereano es ser una mujer que no se deja intimidar, ser una mujer hecha para adelante y que a pesar de todos los tropiezos siempre tiene fuerza para levantarse. Les voy a interpretar una canción que se llama No me conviene de Arely Senao, espero les guste. Voy a contarles, amigos, una historia que me tiene muy triste y muy desesperada. Desde hace un tiempo que me viene gustando el esposo de mi amiga, mejor dicho mi hermana. Cuando a su casa yo iba a visitarlos, su mirada robaba en silencio mi calma. Y aunque sabía que eso era pecado, en medio de sonrisas yo le entregaba el alma. Y cada vez que hablamos quisiera entregarle mi vida. Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia. Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia. Como soy muy sincera y de buenos modales he recapacitado y prefiero alejarme. Porque será que cuando anhelo algo la vida me lo niega y tiendo a equivocarme. Y cada vez que hablamos quisiera entregarle mi vida. Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia. Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia.